... ...apenas el jueves y bueno ya hemos visto como se ha presentado el trucaje de encuestas la intensidad del debate mediático por no llamarlo guerra mediática pues crece y hay datos como este que nos va a presentar ahorita Alberto Núñez que quisiéramos que nos los diga y después nos los revele a todos y después lo comenta Silvia Flor Manuel Rosales la semana pasada grabó un debate contra una silla vacía me imagino que lo perdió este debate lo hicieron en una productora en el marqués de la productora de Laura Visconti y una de las cosas que tienen preparado que constituye un delito electoral pero como lo van a transmitir el jueves el último día de campaña por RCTV tenía que ser por RCTV no va a haber una sanción contundente porque bueno termina la campaña pero van a meter la voz del candidato Chávez en ese debate fingido contra una silla vacía y ahí está metido como productor Víctor Ferreres un antiguo capo de Benevisión afortunadamente para esa empresa lo votaron ya hace algún tiempo cosa que sin duda ha redundado en la calidad incluso ética de esa empresa así que vean ustedes como juega esta gente como juegan sucio, como juegan al margen de la norma porque esos son los derrotados el que está derrotado está desesperado y tiene que inventar algo en aquel arre que hicieron el sábado en la autopista que el candidato Rosales no se atrevió una vez más a hacer el acto en la avenida Bolívar debe ser que habían imprimido mal las invitaciones otra vez como cuando lo hicieron en la Lía Estadual y entonces por miedo fueron para la autopista el lugar más angosto de la autopista y esto lo han tenido que ver los observadores internacionales la cara de derrota que tenía la gente que participó en esa actividad el público, el antichavista de a pie tenía la derrota pintada en el rostro a ese no le van a lograr meter ideas de salir a defender un triunfo electoral que saben que no lo van a tener ¡Gracias!